Mi nombre es José Luis Sánchez, soy bibliotecario y quiero recomendar una lectura para tiempos de crisis. En una anterior recomendación he aconsejado la lectura de un libro de José Salamago para entender la crisis política, se llama Ensayo sobre la altidez, y ahora quiero aconsejar una de Gabriel García Márquez para entender lo que nos está pasando con la deuda. ¿Han oído ustedes hablar de la deuda? ¿Saben entender lo que es la deuda? ¿Quieren saber qué consecuencias puede tener la deuda en nuestras vidas? Pues vean la increíble y triste historia de la cándida, el éndira y de su abuela de Salmaga y tendrán todas las claves para comprender lo que nos está pasando, para saber cómo puede agarrar el peso de una deuda y para saber cómo hay deudas de las que uno no va a salir nunca. Porque la deuda genera más deuda, genera cada vez más pobreza y genera cada vez más miseria. Si ustedes quieren comprender las claves de la deuda económica y quieren saber lo que esta significa, no dejen de leer el verbo maravilloso de palaguear los adjetivos que utiliza Gabriel García Márquez en una novelita muy corta y que es una auténtica delicia. La increíble y triste historia de la cándida, el éndira y de su abuela de Salmaga. Gracias. 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 Gracias.